Y está claro que los jóvenes siguen impulsando sus iniciativas. Te queremos presentar la siguiente, se trata del Rincón de la Ciencia, un proyecto de divulgación que se hace a su estilo. Somos un grupo de divulgación que trabajamos en San Francisco del Rincón. Hemos trabajado para dar a conocer la ciencia aquí en la región y dar a conocer la región también para otros eventos tanto estatales como nacionales. Nos centramos en crear cafés científicos, talleres infantiles y llevar charlas tanto a preparatorias como a universidades de la región. A algunos preescolares a los que hemos ido hemos llevado un pequeño taller de elaboración de plastilina. Principalmente son para que los niños jueguen con cosas que a veces las mamás dicen es que con esto vas a ensuciar o no es bueno que lo uses. Realmente hay que romper ese esquema en el que limitamos a los niños a imaginar, a entender y a creer. El resultado ha sido muy placentero, los niños salen fascinados con llevarse su plastilina. Es como de no puede ser, hice plastilina, algo con lo que puedo jugar. Para ellos eres como su héroe en el instante, como que dicen no manches, o sea, esto no me lo enseña lo mejor mi profesor. Y esta persona que acabo de conocer me enseñó algo que me dejó wow, fascinado. Pues hacemos cafés científicos aproximadamente una vez al mes. Pues invitamos a científicos que nos platiquen sobre su experiencia en el ámbito. Me motiva mucho que la gente conozca el ámbito científico, que la gente sepa de qué se está haciendo actualmente en la ciencia, en la química, en la inteligencia artificial. No todas las personas saben que uno puede vivir de una carrera científica, y eso es muy posible. Hay centros de investigación aquí cerca, en los cuales tú puedes acceder a un mejor estilo de vida. Hay muchos niños que ni siquiera saben qué es ser un científico, y que si nosotros se lo podemos mostrar, a lo mejor están interesados después en volverse un gran científico y contribuir a la sociedad de esa manera. Bueno, yo le diría a los padres de familia que en cuanto al campo científico estuvieron un poco más abiertos. Todos somos diferentes, los hijos, adolescentes y demás en algún momento deben escoger su carrera. Y si ellos disfrutan el crear, innovar, aprender, ¿por qué no dejarlos? Realmente le van a hacer un bien a la sociedad, que es lo que más le hace falta a personas pensantes, un México pensante que lleve más allá a lo que es nuestra población. Si alguien estuviera interesado en colaborar con nosotros, sería muy fácil simplemente contactarnos a través de nuestro Facebook, que es El Rincón de la Ciencia, y a través de ahí podemos hacer convenios, podemos ir a visitar escuelas, podemos invitarlos a hacer charlas, podemos hacer muchas cosas. ...tentro de extorsión en algunas agencias de viaje, y ya está en marcha un plan de emergencia en Purísima de Al Rincón. ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón, una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad, además de todos a Rinconexión.